Toda la vida, en todas las condiciones, hemos sido considerados menos. O sea, no es una circunstancia, no es un detonante, es toda la vida. O sea, digamos, desde que en el colegio a uno lo molestaban y le decían cosas, hasta que en el trabajo había que montar alguna fachada para que no se pusieran en varas con uno. Que, digamos, ahora más recientemente, a nivel de trabajo, ya se evita que haya violencia contra las personas por diversidad, digamos. Pero toda la vida ha sido eso.